No quiere compartir nada al respecto y se respeta. El que sí habló fue el de Grito Araiza, Raúl Araiza, pues ya ven que es muy amigo de Ará de la Torre, quien está ahí adentro, y resulta que, pues, dice que Sian y Adrián Marcelo, pues, no son nada ni nadie. Vamos a ver qué dice. La casa es otro reality más, que de hecho es un formato que es... Viene del formato original de Big Brother. Yo estuve 63 días en el mío. Y yo me la pasé a toda madre, ¿verdad? Porque yo venía del Tenorio cómico que ese sí estaba. O sea, yo salí huyendo del Tenorio con René Franco. Y ahí nos encerramos. Entonces yo me divertí. Es intenso el encierro. No es el primer encierro que traigo, como ustedes ya sabrán. Y ahí sí estamos bien locos. Entonces, bueno, yo estoy acostumbrado a ser así. Yo soy muy sarcástico, de humor muy negro. No es raro que yo me enganche. Y eso sí tiene la casa. Te saca tu personalidad. Entonces yo creo que aquí lo que pasa es que, pues, el encierro va haciendo su trabajo con cada uno. Y ahí es donde entonces vienen estos comentarios donde a uno no les conviene cuando salgan. Pues no pasa nada porque tienen su carrera, Mariana. Es una tipaza. La ha vivido fuerte y duro y ahora no la pueden crucificar. Es un juego, güey. Si yo te digo a ti que me llevo de pelos contigo y me llevo contigo y te lo digo y te lo digo a ti, soy así en un maravilloso manipulador y jugador. No es porque es un... Pero luego la sociedad sí se clava de repente y ya te quieren medio apichipocritito. Pues, güey, estoy jugando. ¿Quién está adentro, tú o yo? Y se trata de llegar al final, que es que a ganar el dinero. Es bien difícil. Siempre ganan las víctimas. Échense para atrás y ganaron las víctimas. Hoy les llaman muebles. Nosotros les llamábamos cocodrilos que huelan bajo. No es insulto. Es inteligencia. Se van por abajito del agua. Así decíamos nosotros. Se acabó ganando alguien que no se comprometió, que no se embarró y fue con su misma personalidad. O sea, vamos. Entonces, aquí es lo mismo. Se requiere a Arat. Arat que nada más le dije, tienes mucho que perder, güey. Aguas con lo que haces. Se lo dije a Paul. Entonces Paul salía y decía, no, fuiste una hueva, güey, no hiciste nada. Yo a Paul le dije, no te comprometas. No madres a Mayer. Nada. O sea, nada. Tú siempre en el nene, cocinero, chepina y te vas. Porque tú tienes titular de hoy. Y Arat es titular y tiene toda su carrera. Entonces él ama a su familia. Es un gran padre de familia. Que Adrián ha hecho muy bien su trabajo. Obvio, el que está ahí en un error es mi Aratzito, que se deja llevar por las emociones. Y en este momento sí se las prestó Adrián. Pero Arat va a regresar y se va a ir hacia la final. Y el otro sirve solo para proponer situaciones. Yo no lo sacaría como productor. Lo dejaría al final y al final ya que lo quemen vivo. En ficción, güey. No lo van a linchar un pinche postre. Y me lo encuentro acá afuera. Porque el negro dijo, no, güey. Sin embargo, la gente sí está muy apasionada con este reality. Sobre todo con esta segunda temporada. La respuesta del público ha sido abrumadora. Porque ahora hay redes, güey. Y las redes son muy cañonas. Pero ojo, público hermoso. No son así. Y si son así, son afuera. A Adrián le di la cara por primera vez al aire. Ahora que entró. Que eso está bien. Para él, para Agustín. Para los que no son nadie. No es insulto. En esta carrera. Para que te ubiquen. Tampoco conocía al Japón. No sé por qué llamas siempre. Ah, bueno. Él dijo, yo me nominé solo. Pues para que la gente me siga viendo. Digo, me salvé. Tienen razón. Tenemos que ubicarlos. ¿Tú no ves mal las actitudes de Adrián Marcelo? O de pronto si hay algunas que pasan. Es que yo no puedo criticar. Porque es un juego. Es como, ¿quién es el a... Y todos se van haciendo, ¿no? O sea, todos nos vamos... Entre todos. Y al final dice yo... Es un juego, güey. Entonces, el tema es de que no hay que tomarlo. Se van más allá. Que si el lenguaje. Que si no. Que si sí, güey. Tiene éxito. El éxito no se cuestiona. Que juega abajo, sí. Que juega con... O sea, en plan porquería, sí. Pero es una estrategia. Como un vuelque a la víctima que... Miren que me cae muy bien el negrito. Pero en esta ocasión no me gusta que quiere quedar bien con todos. O sea, se supone que es amigo de Arad. Creo que no le está dando el suficiente respaldo a Arad. Incluso, incluso aquí, con estas declaraciones, el negro Araiza lo dice. Aquí todo está ya manejado y manipulado. Porque él dice, si yo fuera el productor, ahí yo lo seguiría dejando. O sea, como diciendo, esto es una historia en el cual, pues, los votos del público no valen. Aquí lo que importa es la trama y hasta donde dé. Entonces, pues, está muy tío. Yo por eso yo decía. Hubieran hecho un reality que no... O sea, donde tú... Como Acapulco Short, que no hay ganadores, que no hay... Si me explico, pues, que son como unos jóvenes, unos chavos echando desmadre. Y ya no hay como... Ya tú sabes a quién apoyas y a quién no. Y quién se quema y quién no se quema. Pero entonces no digan que los votos son importantes porque los votos no representan nada. O sea, es meramente a cómo le convenga la producción. Y aquí el mismo negro lo está confirmando. Sinceramente. Y no me gustó que quiere quedar bien con todos. No está padre. Porque al menos yo sí soy de... Cuando eres mi amigo, eres mi amigo. Y una cosa... Y aquí creo que se está perdiendo una cosa. Porque algo es el humor negro y que juegas de una manera y otra cosa es ser culero. Y creo que las cosas ya se están saliendo de contexto en ese reality. Y no creo que las cosas sean tan blanditas como las pinta el negro Araiza. Entonces, híjole. Pues ahí está. ¡Suscríbete al canal!